Inició tarde la siembra de papa en Cienfuegos, aunque el compromiso de estos colectivos laborales es de sellar las 400 hectáreas del cultivo para el 31 de diciembre. Tenemos que hacer un esfuerzo súper extraordinario. Ahora nos vamos a reunir con un grupo de trabajadores y colectivos donde nos comprometimos a ir a hacer todo lo que sea posible. Estamos haciendo una actividad diaria en función de construir la solución de qué cosa es lo que hay que hacer diario en la empresa para cumplir los compromisos de siembra. Dos unidades empresariales de base de la empresa agropecuaria Orquita asumen el cultivo, mientras se habilitan cuatro formas productivas para incorporarse a la faena. Trece variedades de semillas serán utilizadas en la actual campaña del tubérculo. Creo que hacía varios años que la semilla no llegaba con esta calidad y eso es algo que nos va a ayudar al cumplimiento de la tarea que tenemos. Sobre las acciones previstas para cumplir la siembra y evitar hechos delictivos que entorpezcan las futuras producciones, reflexionaron aquí las máximas autoridades de la provincia junto a Emilio Almaguer Perdomo, funcionario del Comité Central del Partido. En lo adelante urge para estos campesinos ganar en tiempo sobre el surco cuando la papa regresa a estas tierras. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.